Hola chicos, bienvenidos al canal de MyQVLT y estamos aquí para continuar la aventura de Henry o Hank, como lo llama Delia La cosa es que tenemos que conseguir salir de aquí, pero ya, y buscar a las chicas del lago Para ver si son culpables de básicamente la destrucción del póster, póster, poste, poste, sin R, sin R, sin R, MyQ, sin R, por favor Que tienes que dar ejemplo a la juventud, bueno, al poste de luz, no sé cómo ahora tengo que salir de aquí, pero bueno, algún modo habrá, seguro, seguro Vamos a buscar otra salida, bueno, tenemos que buscar en el lago, que es donde las vimos la última vez Y donde nos dice Delia que pueden estar, vale Yo creo que nos guarda algún secreto que otro esta chica, esta mujer misteriosa que nos habla desde el walkie talkie Así que, tenemos que tener cuidadito con lo que nos dice y no sé por dónde analices algo Por favor, una ayudita, una ayudita, por favor, quiero salir de aquí, no sé, vale, hay un camino allí, ¿no? Parece ser, va, por aquí, vale, perfecto, pues nada, cogemos la lata Cojo otra lata La, 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 la he guardado, se supone que, o la estoy limpiando, ¿no? Estoy limpiando el terreno Estoy haciendo una buena labor social Supongo que me harán algún logro por esto, espero Ah, había unas rocas para escalar ahí Muy bien, el mapa es gigante, no sé exactamente cuándo tendrá de... Vamos por allí No sé por qué me da que es por aquí A ver si tengo que mirar el mapa Mirar si es grande, ¿eh? ¿Y dónde estoy yo ahora mismo? Tengo que ir allí, ¿no? Al laguito Hunkerest Intuyó que habrá que ir por aquí, pero bueno Vamos a quitar el mapa Y estoy muy contento, la verdad, con el rendimiento del juego No me esperaba No me esperaba ni mucho menos que me fuera a ir tan bien Porque las reviews se han hecho con un i7 y una GTX 980 Y ya estaba cagado de lo que podía pasar John Slake, vale, tenemos que ir para allá Un segundito, voy a llevar el tempo de... A ver, ¿por dónde lo puedo llevar? El tempo del capítulo Vale, perfecto Es que el anterior no lleve el tempo, entonces no sé cuánto duró Pero supongo que más o menos duraría, pues eso, media hora, ¿no? O un poquito más ¿Qué es lo que quiero que dure en estos capítulos? ¡Wow! Ahí hay algo Interesante Hanging backpack Vale, básicamente ha dicho que hay una mochila colgando Le pregunta a Delia que si es de una de las jóvenes Y él ha dicho que parece o que tiene pinta de que lleva mucho tiempo ahí colgada Y ella le ha dicho, pues bueno, aprovecha para coger... Para coger las píldoras, ¿no? O suplis, que son... Eh... suministros, que no me salían en español Vamos a buscar A buscar Vale, la cámara Tenemos la cámara Sí, 24 votos La cámara rusa Y cuerda Estoy equipado con... De todas las píldoras En una condición, también Eso es suerte Quiero decir, hay, hay suficiente ropa aquí que puedo simplemente dejarla conectada, creo Vamos a guardar, rápido Oh, vean esto Este, eh... El pack viene con una de esas cámaras de cartas de cartas de sin uso ¿Con las fotos a la izquierda? Sí, solo usó 3 o 4 ¡Neito! Gracias a Brian Goodwin Espera, espera, ¿quién? El pack tiene el nombre de Brian Goodwin, así que está en el topo ¡Wow! ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Sí, solo... No he oído ese nombre en unos años Escuché su nombre hace unos años ¿Explover? ¿Tienes un chico con el que tenías una cosa? Sí, era muy caliente y duro Por supuesto, Brian Goodwin tenía dos años Estoy mintiendo No sobre él ser un actual 12-year-old Esa parte es verdad Él estaba estacionado en dos forques Ah, era de... Ah, era de... ¿Por qué? ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? No sé, nunca me metí con el old Ned Y, um... Un día, ellos fueron... ...seguidos ¡Socos! Vale, de cualquier forma que fue Diviértete con la cámara Vale, básicamente le he dicho Que la mochila es de un chico Que se llamaba Brian no sé qué Que era de... ¿Cómo se dice? De otro Firewatch De hace tres veranos Y que básicamente un día desaparecieron Vale, pues eso Espero que no se rompa esta vez la cuerda Tengo miedo de girarme algún día Y encontrarme algo ahí ¿Más? ¿En serio? No puedo bajar por... No sé cuántas cuerdas tengo Así que... Bueno, habrá que usarlas, ¿no? Si nos la han dado Vale, otra de estos de... De esos mistos ahí Perfecto, perfectísimo No te rompas No te rompas Vale, ya podemos escalar por aquí, ¿vale? Ya tenemos un punto de... De encuentro Joder, estoy acostumbrado a correr con el shift Vale, creo que voy a hacer una cosa Va a cambiar el shift por correr Y... A ver, si encuentro el shift No puede ser A ver, la R Toggle y Jog Vale, aquí Con el shift Vale, pues vamos a cambiarlos a, por ejemplo, el 5 Y vamos a... A ver, la... La radio era con el shift Vale Left shift Lo ponemos el 9, por ejemplo Y ahora le ponemos a la radio el AR Y a correr El shift ¿Por qué no me dejas? Y hay otro que tiene el shift En algún lado ¿Por qué no me deja el shift? El shift Valores de... Ay, madre In space bar A ver Vamos a dejarlo así Sí No lo tenía bien Vale, sí Perfecto Bueno, vamos a abrir esta... Esta caja de suministros Uno Dos Todos serán iguales De verdad No tiene sentido, ¿no? Que sean todos iguales Vamos a realizar el mapa Bien Tenemos otra parte del mapa actualizada ¿Y qué tenemos aquí dentro? ¿Qué narices es esto? ¿Un cuerno? Fosilizado ¿Clau es... ¿Diente? No, ¿qué es Clau? Release Uh, alguien encontró un fosil Y lo colocó en una caja de caja ¿Oh, ¿verdad? Sí ¿Qué era perdida? O sea... No puedo, no puedo... Vale, dejamos dentro Y nada Seguimos corriendo ¿Rompiste algún corazón Cuando tú estabas en... Cuando coges el trabajo? Estoy casado Voy a serlo sincero Pero tú estás aquí Ah, y tenía que haberle dicho la última Estoy como... Como tomando un respiro, ¿no? Ha dicho Bueno, pues te dejo Básicamente Y le hice gracias La última respuesta decía Que ella estaba enferma Y que él necesitaba, pues Un... Una especie de... De tomarse un tiempo Básicamente Oh, ¿eso qué es? What's this man? Como Firewatch Estoy encontrando Una valla Esta valla no ¿Por qué hay una valla aquí? Uh, porque a veces Hiceros van a ver Y se 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 van a ver ¿Entonces el servicio de forrest Sería una gran valla de la valla? ¿Una valla de la valla? Sí Parece que se encuentra Una gran área Oh, eso es raro Ha dicho Coge un área bastante extensa ¿Piensas que estas chicas Puedes estar detrás de la valla? Bueno Hiciendo una vez Una joven La última cosa que yo haría Era Climbar una venta Especialmente Si sabía Que estaba en problemas No sé Cómo entrar Es realmente Es raro Que está en problemas Que está en problemas Por favor Sí Es raro Bueno Ha dicho Que Le he preguntado ¿Crees que pueden estar Las chicas detrás de la valla? Y le he dicho Ya Hombre Yo siendo chica Pues Una chica joven No habría escalado Esa valla Y menos aún Para meterme en problemas Efectivamente Pues eso Así que Continuamos Continuamos ¿Qué es eso? Ese La verdad es que Una columna De humo También la veo Un fuego O una hoguera Reconos lo que es Está al sur Este de mí Encuentro a la fuente Del humo Vale Aquí parece que ha habido Un incendio ¿No? Aquí ha habido Un incendio Y mucho me temo Que Supply drop Surfer Surfer Fire lookout Vale Esa es mi base Que no De momento No debo Ir para allá Ella Ella está Actualmente Enferma Está muy enferma Ella no puede Estar aquí Ok Ok Bueno En el medio Estás aquí Y es hermoso Y escapar No siempre Algo mal Sí Claro De hecho Que el tiempo Es algo principal Que es lo más importante Y en eso Estamos de acuerdo ¿Quieres que vuelva? Parece que el chico Reparando el poste Todavía Poste Poste Muchas le dicen Poste ¿Qué ha dicho? No lo he escuchado Ah Ella tiene Alzheimer Como demencia Sí Lo que os decía Ya al principio En el primer capítulo ¿Cuántos años tiene? Ella está viva Ha estado su familia En Melbourne, Australia Tiene 43 Joder Sí What was it like When you guys Found out We were scared Shitless And the first time She really Started to slip We just Made dinner And acted like It didn't happen Eventually It was impossible To ignore And we saw All the doctors And all of that They diagnosed her And we were both Just Very happy Very scared I can't really tell When Julia is scared She just gets Quiet She was very quiet Se quedó en silencio Parece que le diagnosticaron cáncer Y que fue un día Que le estaba haciendo en la cena Y que a continuación No sabía que había pasado Bueno, poquito a poco Vamos conociendo la historia De Henry Parece ser un poco triste ¿No? ¿Y si todo es un sueño Y lo está viviendo Como si fuera algo De su subconsciente O de su mente Que quiere escapar ¿No? ¿Os ponéis en esa tesitura? ¿O en ese cañón cruzover? Cruce del cañón No puedo bajar ¿No? Vale Creo que para eso Se va para allá Vamos a ir por aquí arriba Ese anillo ¿No? Ahí arriba En la mano ¿Cuántos dedos tiene la mano? Sí, tiene cinco En el dedo anular Parece que lo tiene El anillo Debería ir hacia el Pero parece que se acerca Otra tormenta Entonces ahora mismo No veo el humo ¿Vas a escalar? Espero que escuchéis bien La música Porque es preciosa Vale Un punto guardado Desde luego No hay popi No hay No hay Texturas mal definidas No hay Nada Realmente está muy bien adaptado El motor gráfico Y es algo de agradecer ¿No? Por primera vez Veo un juego bien hecho Para ordenador Sin que sea un port De consola ¿No? Salvo los exclusivos Estoy escuchando ¿Qué no hay Estoy escuchando todo el rato? Las sombras Muy bien hechas Sin duda Vale Yo Vamos al lago ¿No? Es lo que habíamos dicho Vamos a buscar Las chicas por allí Y a ver ¿Qué encontramos? Por aquí ¿Cómo la conociste? La conocí en un bar La conocí en un bar Estaba fantástica Y estaba Estaba bebida Eso es todo Te cuenta Va contándote A base de hablar con ella La historia de Henry ¿No? Eso me gusta también Así os puedo ir poco a poco Contándonos también La experiencia que vive También son decisiones mías Chloe Parece que alguien ha rascado En el árbol Pero las texturas Un poquito Tirón de orejas Para Básicamente Que han sido osos ¿No? La gente Hace mucho tiempo Bueno En el thoroughfare Hacen a la gente 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 Y luego Vienen semanas Para comer Porque preferen La carne La gente Desaparece ¿No crees que eso Es disconcerso? No Es el desarrollador Jefe Que me acaba de salir Ahora mismo Con el que estuve Hablando el otro día ¿Vale? Para el que no Que no lo supiera Pues ese me agregó Y es el diseñador Líder de Camposanto ¿Vale? Para el que no se lo crea Pues ahí tiene la prueba Él también está jugando Ahora le hablaré Y le diré que me parece Un juego fantástico Que estoy subiendo El juego Ya la voy enseguida Cuando Cuando deje de grabar Este capítulo Y vamos a buscar La columna de humo Vale Por allí Vale Hay un poquito De lag ahora Pero supongo Que es porque Está cargando mapa Rob ¿Dónde está la...? No Debemos seguir recto ¿No? Yo creo que debemos Seguir por aquí Ahora le daré La enhorabuena A este hombre La verdad es que me gustó Que me agregara ¿No? Se nota que la gente De los juegos indie Es bastante cercana Y se comprometen Bastante con los usuarios Por lo menos Por lo menos Es la sensación Que me dio a mí Entonces Eso me gustó Y desde ese momento Pues cogí el juego Con más ganas La verdad es que Que te hable una persona Que ha desarrollado el juego Un juego que promete tanto Y que ha creado tanto hype Y que se mostró Hasta en el E3 Que es Para que salga en el E3 El E3 es como Los Oscars ¿No? De los videojuegos Pues ya tiene que ser El juego Importante ¿No? Importante O tener Algún patrocinio Detrás O algo así Algo parecido Vale Vamos para allá Vale Continuemos ¿Qué vas a hacer cuando Encuentres el juego? Debes ir con ella Esa es mi opinión No sé lo que voy a hacer todavía Estoy intentando cazar Algunos vándalos Y no sé incluso Qué voy a hacer con ellos ahora Eso queda muy lejos En mi cabeza Ella está con su familia En Melbourne Ellos no son Muy fans de mí Su hermana Susan Es fantástica Pero sus padres Pienso que lo podían haber hecho mejor Y piensan que podría tener un trabajo mejor No sé Si quieres visitarla Visita la No hagas caso a A esos caraculos Me gusta Como El menosprecio que le tiene a la vida La 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 delía Esta Bueno Vamos a abrir este A ver que nos encontramos Actualizamos y actualizamos mapa Perfecto A ver Dónde marca Vale Vale Pin con Vamos a Examinar No, no podemos Decimos Tenemos una piña Ya tía Pues ok ¿Qué quieres? Un pin Luz Good Vale No lo sabía Pues un mil cientos de años Incluso sobrevive a fuego Que debería haber el humo Atravesando este bosque O algo así Vale Pues vamos a A ver si nos encontramos Joder Qué manía con apretar Lo siento Si se saco mucho la radio Pero es por eso Estoy acostumbrado al shift Vale 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 El laguito este Que seguimos ¿No? Pero ¿Dónde está la columna de humo? No lo consigo ver ahora Tío Waterfall Una Cascada Fantástica Bueno He hecho algo Las chicas Pero no lo he entendido Es que hablan demasiado rápido Y los títulos O los subtítulos No se quedan Se lo voy a decir Al chico Ahora Lo que yo veo Que podría mejorar El juego Y a lo mejor Lo solucionan En futuras actualizaciones Él ya me confirmó Que se traduciría En español Así que Lo espero con ansia La verdad Por lo menos Con subtítulos Ya no pido Vista Hey ¿Qué es al sur ¿Qué es el sur de aquí? México ¿México? ¿Es algún tipo de riddle? Eso es México Bueno, veo el humo No he entendido Estaba pendiente De De otras cosas Vale Pues ahora mismo La luz del sol Me imposibilita Bastante La verdad Disculpamos un momento Vale, mucho mejor Ahora No puedo ir por aquí Vale Yo creo que habrá que ir por allá Por la cascada A lo mejor Sí, por ahí Por ahí parece que se puede escalar Vamos a ver si Estoy lo cierto Si no se puede Lo parece Pues no No se puede Vale Pues ¿Dónde narices Tengo que ir? En serio De hecho Que debería haber el fuego Corzando el bosque este O Yendo hacia el sur ¿De dónde está La columna de humo Tío Se ha perdido de vista Maldita noche No puedo escalar De ninguna forma Pues nada Seguimos Vamos a volver A ver si Vale Ya no podré volver Bien Porque me he tirado De una altura Creo que un poco alta A ver Eh No Tenemos la cuerda ahí Perfecto Vamos a intentar ir para allá Vamos a hacer un poco de rappel Ah, otro tiempo, eh Tranquilo No tengo prisa No sé cuántas cuerdas tendré tampoco No sé cómo ver el inventario Vale, por allí hemos venido Por lo tanto Vamos a ir por aquí Mejoraría que estaba por allí el fuego No sé Me da la sensación Y yo me guio de sensaciones A ver Que puede que esté volviendo También puede ser Porque como soy un retraso A ver Eh, un fuego extinguido Me cago en Guarrosón Porque tengo que recoger yo Las latas Y guardarlas Algo en vez Tienen que dar algo seguro Un logro Es que soy muy aseado Por aquí te voy a ver algún camino Vale, por aquí Entré la maleza Vale, este es el lago Pero en el lago No hay nadie Vale, entonces ¿Dónde pueden estar las chicas? Vamos a ir por aquí Bordeando el laguito A ver si conseguimos ver La columna de humo No No la conseguimos ver Sospechoso cuanto menos Vamos a abrir esto Empezamos en otra parte Vale Vale, eh Cuando leí las notas Se quedó como bugueado Voy a guardar Vale Vamos a Amigos Is Spanish And Profesional Is Italian Vale Ahí tenéis el texto ¿Vale? ¿Quién quiere traducirlo? Lo bajo lento Una pausita aquí Del 86 Esto se supone que sucede Vale Vamos a actualizar el mapa Y aquí Una camiseta Una camiseta de Eastern Colorado Puede ser una de las chicas ¿Hay una universidad de Eastern Colorado? ¿Hay una universidad de Eastern Colorado? No creo que realmente no lo haya ¿Por qué alguien lo haría? Y aquí O sea, ¿Vale? El mundo es un lugar super raro Super raro El cuarto estado Vale, pues ahí os lo dejo, ¿vale? Las chicas pueden estar por aquí No, ni rastro en las chicas Me encanta la música Vale, bajar no es factible Y subir tampoco es factible Por lo tanto, bueno, podemos bajar por aquí, ¿no? No vemos nada de esto No sé cuántas cuerdas tengo Ya lo he dicho antes, pero bueno Vale, bajamos Me siento muy inseguro sin ver lo que tengo a las espaldas ¿What? ¿Esto es un esterejo o algo? Vamos a seguir buscando a las chicas, no sé O buscando o haciendo mapa, no sé Lo que salga Vamos a saltar por ahí Perfecto Perfecto Vale, otro sí Otra valla ahí Sospechoso, cuanto menos, ¿no? Ahí se corta el mapa Vale, vamos a hablar otra vez De la valla esta que vemos No, tres No, tres Paising No traspasar Porque suena como si alguien La moviera Necesito ¿Soube es como una pala? Lo use esto, eh? A ver Vamos a usar otra La otra No, no sirve Por muchas rocas que uses Moraleja Las rocas nos sirven para abrir candados ¿Vale? Hemos aprendido la fuerza Eh Vaya, vaya, vaya Ahí está Nelson Mensch Es el diseñador Vale, aquí esto Por aquí ya vinimos Por aquí no se podía pasar Vale Pues nada No veo la columna de humo Y es algo que me intriga Porque debería estar ahí Y esto debería poder cogerse Me cago en Me cago en Vale, vamos para arriba No estoy seguro De por dónde debería ir Vamos a ir por aquí A ver si encontramos A las chicas Por si acaso Se me ha pasado algo A lo mejor le pregunto Al chico este Oye, ¿Dónde están las chicas? No, he gastado una foto No sé para Que sean las fotos Eh, para Bueno Luego lo haré Seguro que vuelvo por ahí Vale, pues las chicas no están aquí Confirmado En el lago no están Vale Yo creo que vamos a volver al campamento Y desde ahí pues a ver si podemos dormir O lo que sea No podemos limpiarlo Una pena Por ahí que ¿Por qué no me puedo meter en el agua? Op Yo quería bañarme con ellas Venga Vamos a ver si encontramos alguna pista ¿Por dónde era? Por aquí Vale Vale Punto de guardado Las malditas nubes Me confunden Ya no veo el fuego Supongo que sería esto Pero no hay nadie ahora No hay nadie La verdad es que la enfermedad del Alzheimer Es para el que lo sufre Y la gente que lo rodea Es una grandísima putada Debe serlo, ¿no? Yo no he tenido Vamos a decir Entre comillas El placer Aunque suene muy mal De conocer a alguien Con Alzheimer De mi familia De otras personas Sí, lamentablemente Y se debe pasar Bastante, bastante mal Pero bueno Debe ser súper Pones a reflexionar Que tenéis vosotros La enfermedad Y que No sabéis ni siquiera Quién sois Es Debe ser Jodido Jodido La verdad Hay que disfrutar Mientras eres joven Y vivir la vida Sobre todo Y aprovecharla al máximo ¿Por qué no? Es Siles Estoy de vuelta En la salida Siles Siguiente La que me mató Ayer ¿Estás listo Para darme otra ¿Tienes que tenerlo? ¿Tienes que tenerlo? Para llegar a la cruz de 5 mil Sí, me miedo Así que, es un camino hacia abajo de aquí. Rubi River, vamos a ir al Rubi River. Al río Rubi. Vale, ese es un círculo que curaba. No puedo avanzar, ¿por qué? Por favor. Vale. Southwest quadrant of your map. O sea, aquí en esta parte. Vale. ¿Y cómo voy para allá? No, no, no. No, no, no. Quizá yendo... No. Vale. Joder, con los controles, tú. Me manejo mejor que un Rabel, la verdad. No me acostumbro a esto de... Rubi River, vamos al Rubi River. Johnny's like, venimos de ahí también. Así que... Vamos a limpiar esto. Vamos a pasar por aquí. No hay nada interesante, ¿no? No sé por qué limpiar esto, la verdad. No hay nada, pero bueno. Me pregunto quién será el de la linterna de antes. En fin. Descubriremos en algún momento nuestra existencia. Bien. A ver... Vale. Vamos por aquí. A ver si me salgo desde aquí arriba. A ver si encuentro algo. En teoría estoy yendo hacia la dirección que me pide, ¿no? Que me exige. El cuadrante es... No jodas, tío. Estoy yendo al contrario. Bueno, chicos. En el siguiente capítulo iremos hacia el cuadrante... No jodas, tío. Tengo que ir hasta ahí. Bueno, pues nada. En el siguiente capítulo iremos hacia la columna de humo. ¿Vale? Me he liado y me he ido hacia el otro lado. Pensaba que Wester era este y... Mi cabeza... Norte-sur. Norte-sur. Est... Pues sí. Estaba equivocado yo. Vale, chicos. Pues nada. Dejamos el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Llevamos ya, pues, unos... A ver... 40 minutos, más o menos. Un poquito más. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente capítulo prometo que encontraréis la columna de humo o la fuente que produce el humo, ¿vale? Un saludo, chicos. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.